¡Buenos días, Chile! ¡Buenos días, amigos de América! Desde este momento, un grupo de profesionales, técnicos, periodistas, radiocontroladores, locutores, administrativos, artistas, aúna sus esfuerzos para ofrecer a usted una jornada dedicada enteramente a servir mejor a la comunidad. Radio Portales está afiliada a la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, y a la Asociación Interamericana de Radiodifusión AIR. Su director general es el señor Ignacio Astete Álvarez. Gerente general es el señor Hernán Riesco Yulian. Ambos con domicilio comercial en nuestros estudios ubicados en la avenida Ejército Libertador 136, teléfono 69-68-278 y casilla de correos 13.962. Sus canales de emisión, onda media en la frecuencia de 1.180 kHz, CB-118. En onda corta, CE-602 en la banda de 49 metros y CE-957 en la banda de 31 metros. Emisoras Diego Portales, al enviar su primer saludo en este día, busca el mejor puente de unión y de amistad, la música de nuestra patria. ¡Gracias! ¡Gracias!